Muy buenas tardes amigos del Colegio Nacional, es un placer tener la posibilidad de dirigir unas palabras con motivo de los ciclos de conferencias que organiza el Colegio Nacional. Estos ciclos de conferencias están dirigidas a todo el público que pueda acompañarnos y forman parte importante de las tareas, de las actividades que realiza el Colegio Nacional. En esta ocasión es para extenderles una muy calurosa invitación a que nos acompañen a una conferencia dentro del ciclo de conferencias sobre los museos. Los museos son espacios de aprendizaje, de enseñanza y además de entretenimiento. Los museos a lo largo de muchísimos años y en todas las culturas han tenido un papel muy importante como repositorios, como lugares en donde podemos tener registro de las actividades, de los eventos pasados. Y desde hace también ya muchos años estos museos se han vuelto en museos mucho más actuales, mucho más interactivos. y creemos en el, como parte de este ciclo de conferencias del Colegio Nacional, el llevarles una visión de cómo han ido cambiando los museos, cómo hemos, qué tipos de museos se tienen, que cubren temas muy, muy, muy amplios, muy distintos. Y cuáles son las tendencias que tenemos hacia el futuro, sobre todo usando las nuevas tecnologías electrónicas. Entonces esperemos que este ciclo de conferencias sea de su interés y nos puedan acompañar. Y para la continuación de este ciclo de conferencias, tenemos la que, a la cual me refería en el inicio, haciéndoles la invitación de que nos acompañen, y es sobre el Museo de Ciencias de Chichilú, del Museo de Ciencias del Cráter Chichilú. Chichilú es una de estas estructuras únicas que tenemos en nuestro planeta y representa el sitio de impacto de un asteroide de grandes dimensiones que ocasionó cambios a nivel global en todos los sistemas de soporte de vida de la Tierra y que provocó la desaparición de un gran número de especies, entre ellas los dinosaurios. El evento marca uno de estos puntos críticos en la evolución de la vida en el planeta, en donde pasamos, coloquialmente hablando, de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Y los mamíferos y los dinosaurios habían coexistido por muchos millones de años, sin embargo, los mamíferos estuvieron restringidos a nichos ecológicos relativamente limitados, y con la desaparición de los dinosaurios vino la diversificación de los mamíferos, que incluyó eventualmente a los primates y a la especie humana. Entonces, en el museo, de una manera interactiva, se lleva a los visitantes a entender cuáles son los procesos de evolución de la vida en la Tierra y cómo sabemos nosotros de estos cambios que ocurrieron hace muchos millones de años en el registro de los fósiles y ahora también usando nuevos métodos, incluyendo toda la parte de los estudios de biología molecular. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar. La cita sería el próximo 15 de octubre a las 19 horas, en el auditorio de las instalaciones del Colegio Nacional en Donceles, en el Centro Histórico. Y bueno, a nombre de Eduardo Matos Montezuma y el mío, les damos una muy calurosa invitación, esperamos vernos pronto en esa tarde y que nos acompañen también en todas las otras actividades que realiza el Colegio Nacional. Muchas gracias.